3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Oye, beneficiario de Medicare Advantage, tú te mereces el plan más completo. Únete a MMM, el que te da más. Escucha bien, recibe tus OTC en tu casa. La cubierta dental más completa. Bajos copagos en lo que más necesitas y más servicios sin salir de tu casa Exclusivo para afiliados como Receta a tu puerta y MMM a tu mesa ¿Qué esperas? Únete hoy, 1-833-647-9555 MMM, caminamos juntos Bueno, este juego se llama Dime que suena Yo tengo varias pistas, varias pistas, varias ayudas Si él sabe de qué canción yo estoy hablando de la primera pista Él se va a llevar los 200 dólares Pero si no sabe, yo le voy a dar otra pista, pero cada pista cuesta dinero La segunda pista le voy a quitar 40 dólares Sería por 160 y después por 120 y después por 80 Vamos a ver a quién tengo en línea, William Montalvo William William, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, William? ¿De qué pueblo eres? Habana Grande William, apaga el volumen del televisor para que me escuche por el teléfono corrido Bájale el volumen del televisor si lo tienes prendido Me estás escuchando William, ¿con quién tú estás ahí en tu casita? Con mi esposa Con tu esposa Déjame ver a tu esposa ¿Cómo se llama ella? Hilda Hilda ¿Cuántos años de casado tienen ustedes, William? 37 37 años ¿Tienen hijos? Sí ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos tres 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 hijos Bueno, William y su esposita Dime qué suena Yo te voy a dar una pista Si tú sabes de qué canción yo estoy hablando Tú me dices Me tienes que decir el tema ¿Cómo se llama la canción? Si te sabes cómo se llama la canción En esta primera pista te vas a llevar los 200 dólares Bien fácil La primera pista es un pedacito de la canción Escucha bien William y su esposa ¿Están preparados para escuchar la canción? Tres Dos Uno William Fácil Fácil Por 200 dólares ¿Cómo se llama esa canción? María chica Esos son los mariachis No sé ¿Los mariachis más? No sé Los mariachis Te la voy a poner de nuevo, William y su esposa Te la voy a poner de nuevo Tres Dos Escucha bien Uno William Si te sabes Cómo se llama la canción Se acabó el juego Y te doy los 200 dólares ¿Cómo se llama la canción? En algún momento Alguna vez Escucharon esa canción ¿Cómo se llama la canción? No sabe William ¿Cómo? No No sabe William Ok No se la sabe Pues Ya no Voy a la otra pista Pero por cada pista que yo te ayude Te tengo que quitar 40 dólares Ahora le quitamos 40 William Vamos a jugar ahora Vamos a jugar ahora por 160 dólares Estamos claros ¿verdad? La pista Es la siguiente Esta pista que te voy a dar Aparece en la letra de la canción La pista que te voy a dar ahora Aparece en la letra de la canción Y lo que aparece es esto que te voy a decir Le iba a cantar a su casita Le iba a cantar a su casita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción? Dentro de la canción Tiene una letra que dice Le iba a cantar a su casita Por 160 dólares ¿Cómo se llama la canción? William William Tírame una Tírame una ¡Vale William! No sé Todo Pero Bad Bunny no es Para que sepa Bad Bunny no es Ni a no es Nada Pregúntale a Aida Pregúntale a Aida A ver No sabe Tiene que ser viejísima Ok William Ok Eran 160 Te voy a dar otra pista Y te voy a quitar 40 Sería ahora por 120 William Seguimos jugando Está bien Pero seguimos jugando Pero ahora Vas a jugar por 120 Te voy a dar otra pista Te voy a dar El nombre de la canción Dicho Con otro nombre Dice así Escucha bien Es el sonido Que escuchas Cuando vas a un parque Del viejo San Juan Y hay muchas pidiendo maíz Paloma 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 Ok El nombre Tiene esa palabra Falta Una palabra Antes de esa palabra El parque Es el sonido Es el sonido Que escuchas Cuando vas a un parque Del viejo San Juan Y hay muchas Pidiendo maíz La canción El tema Tiene dos palabras Paloma Es uno Ok Te falta la otra palabra De la canción Ya la tienes ahí La tienes ahí La tienes ahí El paloma Como la llaman Parque del paloma ¿Cómo? El parque de las palomas No ¿Cómo hacen, Willa? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace la paloma? ¿Cómo hace la paloma? Exacto ¿Cómo hace la paloma? Willa, ¿cómo hace la paloma? ¿Cómo hace? Ese es un palomón William William ¿Cómo se llama La canción? Ya tienes paloma Pero antes de paloma Tienes otra palabra O como hacen Algo El ruido de las palomas Y esas palomas son Mexicanas ¡Ay, ay, ay! La canción Que la cantan Los mariachis Los mariachis La tienes ahí Convierte Con lo que hiciste ahora Cantando Conviertela en música ¿Cómo hacen las palomas? ¿Cómo se llama, Willa? Canta La paloma No la sé, no la sé El ruido de las palomas ¿Cómo hacen? ¿Y después? Sonido de las palomas ¿Pero cómo hacen? La canción Son mexicanas las palomas Son mexicanas Los mariachis la cantan Nos han cantado Toda la vida Cucurucu Paloma ¡Sí! 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 ¿Cuánto se llevó? 122 William ¡Felicidades! ¡Sí! Se llevó William Cucurucucu Paloma Cucurucucu Paloma ¡Ay, Dios mío! Mira, era así Para que sepa Era esa misma Mira, míralo por aquí Ahí Cucurucucu Paloma Ahí está Clásico Cucurucucu William Muchas felicidades Se llevó Los 120 dólares Felicidades Mi amigo Dios te bendiga Que sigas allá Con tu familia Ya Tranquilita Pasándola súper bien Gracias, mis amigos Y ahora Oye, productor ¿Tienes el micrófono ahí? Sí Eh, quedamos Que esta semana Te íbamos a pesar A ver cómo vas En la cuarentena Y está Tengo la Tengo la La tengo ahí ¡Uh! Claro Eso suena amenaza Eh, no Tenemos un problema Con la balanza Con la pesa Eh, la batería Y con la distanciamiento social No pudimos comprar baterías ¿De verdad? Sí Ah, pues no te apures Yo traigo la mía mañana Que la mía está buena ¡Ah! ¿Está bien? Traigo la mía mañana Ahora, señoras y señores Vamos a jugar Cierto Y Falso Mira NUC IBC Institute Tiene la matrícula abierta Para que asegures tu espacio Aprovecha estos días en casa Para orientarte Y Hasta hacer los trámites De la matrícula Escucha bien Sin salir a la calle En NUC IBC Estamos listos Para ayudarte Con la información Que necesitas De forma segura Y rápida Así es Dale Estudia la carrera corta Que siempre has deseado En artes culinarias Belleza Salud Programas técnicos Y mucho más Mira Tienen ayudas económicas Si cualificas Y están acreditados Por la Middle State Commission On Higher Education Llama al 1-800-917-8687 O accede Desde casa.ibcinstitute.com Desde casa.ibcinstitute.com Bueno, vamos a comenzar Cierto y falso Si usted se sabe La contestación Me dice cierto O falso La persona O el participante Que más Conteste asertivamente Cierto y falso Le vamos a regalar 200 dólares En efectivo Tengo la primera participante Lo es Lourdes 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 Hola Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien Gracias a Dios ¿Y esa nena ¿Cómo se llama? Paola Paola ¿Y cuántos añitos Tú tienes bebé? Cinco ¿Cinco? ¿Y tú estás en qué? ¿Tú estás en kinder? Sí Mira ¿Tú vas a ayudar a la mamá Con las preguntas? Sí Muy bien Mira Lourdes ¿Ustedes son de San Sebastián? Así es Es correcto San Sebastián Y están ahí en tu casa Ahí tranquilita Con la familia Es correcto Así mismo Con mi bebé Que tiene 21 días de nacida Y mi esposa Y mi nena de 5 años Y princesa No te olvides de princesa ¿Dónde está princesa? Princesa se quedó Con mi papá Ah Muy bien Pero tú tienes ¿Qué? Un bebé De 21 días Una bebé De 21 días de nacida Y está por ahí ¡Ay! ¡Pero qué cosa más linda! O sea que nació en cuarentena Ahora Es correcto El 24 de este mes ¡Wow! Tiene 21 días 21 días El 4 de marzo Que digas ¿Y cómo se llama Tu esposo? ¿Cómo se llama Tu esposo? Que está ahí Emanuel Saludos ¿Cómo estás papá? ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Muchas felicidades papá Felicidades Gracias, gracias Mira yo tengo aquí Para tu esposa Lo cierto y falso ¿Estás preparada? Lourdes Un minuto Tú me contestas Todas las preguntas Que tú puedas En un minuto ¿Está bien? Claro que sí Ok Comenzamos señoras y señores Por 200 dólares 60 segundos Tiempo ¡Ya! El yunque Es el único bosque tropical En el sistema forestal Nacional de Estados Unidos ¿Cierto o falso? Falso No, es cierto Próxima Johanna Rosalí Y José Luis Rodríguez El Puma Protagonizaron la telenovela Coralito ¿Cierto o falso? Cierto Cierto No, falso Fue Cristina Bazán Próxima El conjunto de los números racionales Se denota por Q ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Cierto, correcto Próxima Los pasteles de masa Son típicos En la época navideña En Puerto Rico ¿Cierto o falso? Cierto Cierto Pero vengo con los demás participantes Por 200 dólares Esto de Puerto Rico Gana Vengo rápido Vengo rápido Alegría Para ver no Vale Alegría